qué tal amigos de youtube bueno pues en este vídeo les voy a mostrar el unboxing de lo que vendría siendo mi turbo eléctrico que compré para mi itálica 150 z como pueden ver pues el pedido lo hice por medio de DHL Express vamos a ver qué tiene no lo puedo sacar, permitanme un momento como pueden ver pues esto es lo que nos llegó este turbo lo mandé a pedir de China porque aquí en México no lo hay es un turbo eléctrico en este caso el modelo que yo pedí, bueno manejan estos dos modelos yo le mandé a pedir el modelo plateado aquí podemos ver lo que es la caja aquí viene la imagen de cómo se adapta el turbo a lo que dice el motor carburado pero pues bueno, vamos a abrirlo de una vez las piezas vienen relativamente pequeñas esto vendría siendo lo que es el filtro de alto flujo, perdón ya estoy diciendo turbo no, este es el filtro el turbo es este este lado como pueden ver pues es relativamente viene muy muy pequeño pueden ver ustedes lo que ocupa mi mano relativamente pequeño aquí tenemos lo que es el el turbo y también nos viene con lo que es pues el cinturón para ponerle el filtro el filtro creo que va va en esta parte de aquí así es como queda ya le ponen lo que es este para asegurarlo no se vaya a zafar y ahí viene lo que es esta bolsita con los demás componentes conectores que van al sistema eléctrico de la máquina tanto de del motor como este cable me imagino que va conectado a la batería ni idea la verdad de como se ponga bueno en mi caso yo lo voy a mandar a poner aquí tenemos el botón para activar y desactivar el turbo ya viene con su filtro momento de alto flujo momento de alto flujo relativamente pues es pequeña muy pequeña muy pequeña y el turbo y pues voy a hacer un siguiente video un segundo video donde mi moto ya tenga puesto el turbo para ver el desempeño que da y ustedes y ustedes chicos este pues si da un buen desempeño verdad pues también adquieran el producto en mi caso yo no se si si lo da o no lo da mmm tenia muy buena reputación en la pagina donde yo lo compre entonces como esta clase de productos no los hay aquí en México pues no sabría decir que tan bien sale pero para esto vamos a grabar un segundo video aquí viene se pueden poner desde motos de 50 centímetros cúbicos a 500 y pues aquí viene la leyenda verdad hecho en China bueno pues esto es todo por hoy amigos espero les haya gustado el video si les gusto denle un pulgar arriba y nos vemos en el próximo video bye